Estamos un poco escondidos porque no se puede grabar Estamos aquí y va a empezar una de las atracciones No es atracciones, pero es uno de los lugares donde hay puentes, donde hay burbujas y cosas para poder disfrutar Vamos a tratar de mostrarles, ahora hablamos porque llegó gente y nos pilla el campo Esta es la entrada de los termales de Caracalla en Baden-Baden Son unas piscinas termales que se encontraron hace muchos años, en las cuales hay diferentes temperaturas Y aquí afuera también hay como una muestra de lo que se va a encontrar adentro ¡Suscríbete al canal! 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 en esta piscina un poco más fría pero hay dos jacuzzis un poco más fría estamos en una parte en la que la corriente nos lleva y 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